Hola, mi nombre es Diana Pamela Rico, soy ingeniera en alimentos, graduada de aquí de la Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola de la Universidad Oscar José Matías Delgado. Este es mi primer año como catedrática de la asignatura Fundamentos de Nutrición y Alimentos. ¿Por qué decidí incursionarme en esta área de la docencia? Bueno, cuando yo estaba estudiando fue para mí pues la carrera fascinante. En algún momento de mi carrera decidí ser instructora, comencé la parte de enseñanza, me di cuenta que me gustaba muchísimo la enseñanza. Hoy en día es parte de mi trabajo, no me dedico exclusivamente a esto, pero ejerzo la docencia por hobby, porque me encanta, porque me apasiona enseñar, me gusta que la gente aprenda. Me fascina ver las caras con conocimientos nuevos, así que creo que esa ha sido la mayor razón por la cual yo estoy en esto y pues invitarlos, invitarlos. Si ustedes sienten que pueden aportarle y regresarle algo a su facultad, a la universidad, pueden hacerlo. Las nuevas generaciones pueden aprovechar muchísimo su conocimiento.